¡Vuelve ya a verte! Yo me pregunto que tiene usted, que su maldad no se le ve Llego a mi lado, no me enteré, de su belleza me enamoré Yo me pregunto que tiene usted, que su maldad no se le ve Llego a mi lado, no me enteré, de su belleza me enamoré Y volví a caer Quiso acabar con toda mi fe, hecha pa' allá Posifere, atacó mi cuerpo y mis creencias Pa' destruir tiene experiencia Quiso acabar con toda mi fe, hecha pa' allá Posifere, atacó mi cuerpo y mis creencias Pa' destruir tiene experiencia Y hacerme caer Caí en suelo, me volví a parar Pero esta vez sí fue pa' ganar Hijo de Dios, puedes comprender Oscuridad no va a poder Caí en suelo, me volví a parar Pero esta vez sí fue pa' ganar Hijo de Dios, puedes entender Oscuridad no va a poder Tú te equivocaste Tendió su trampa, cuido los detalles Estaba esperando que yo sea el que falle Te equivocaste, yo tengo calle Te recomiendo mejor ensayes Tendió la trampa, cuido los detalles Estaba esperando que yo sea el que falle Te equivocaste, yo tengo calle Te recomiendo mejor ensayes Vuelvele a meter